Y así como es con mi compa Can Can, de temprano, pa' que rinda el día, oiga, y ya no llores, mamacita, jajay Ya no llores corazón, no vale la pena nada, te han pagado con traición, la que creías tu amada Así se está usando hoy, en las cosas del amor, actualízate por Dios, hasta en eso, sí señor Te lo digo una vez más, no vale la pena nada, debes seguir como va, aunque sea marcha forzada Debes seguir el compás, y aprenderte la tonada, verás la felicidad, de repente toda la cara Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado, te voy a garantizar el éxito en otro lado Hace cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz, eres un afortunado Hay que olvidar este amor, que tanto daño causará Hay que aguantar el dolor, al mal tiempo, buena cara Hay que aprender a sufrir, y aprenderás a vivir, en este mundo sin nada Te lo digo una vez más, no vale la pena nada Debes seguir como va, aunque sea marcha forzada Debes seguir el compás, y aprenderte la tonada Verás la felicidad, de repente da la cara Corazón, no llores más, tú nunca estás derrotado, te voy a garantizar el éxito en otro lado Has de cargar con tu cruz, pero encontrarás la luz, eres un afortunado Hay que olvidar este amor, que tanto daño causará Hay que olvidar este amor, que tanto daño causará Hay que aguantar el dolor, al mal tiempo, buena cara Hay que aprender a sufrir, y aprenderás a vivir, en este mundo sin nada Hay que aprender a sufrir, y aprenderás a vivir, en este mundo sin nada Hay que aprender a sufrir, y aprenderás a vivir, en este mundo sin nada